No se pierda los nuevos capítulos de Indivisibles, Sonido BTA y La Máquina del Tiempo. Nuevos invitados y nuevos espacios para los jóvenes de Bogotá con el hip hop. Los colectivos audiovisuales urbanos y la historia de una ciudad que mira hacia el futuro. Solo aquí, en Canal Capital, Televisión Más Humana. ¡Gracias!